Nicaragua se coloca como uno de los países de la región con mayor incremento en concepto de remesas, pues cerrará este año con más de 5.000 millones de dólares, según el informe sobre las remesas a Latinoamérica y el Caribe en el 2023 del Banco Interamericano de Desarrollo. El informe destaca que el crecimiento observado en esta subregión Centroamérica fue resultado del crecimiento del ingreso por remesas en todos los países centroamericanos, en especial de Nicaragua, cuyo crecimiento fue extraordinario con un 59% y que es resultado de la maduración de alta emigración que se observa en los últimos años. De manera general, el documento señala que Latinoamérica y el Caribe percibirán un volumen total de las remesas en dólares equivale a un incremento del 9.5% con respecto a los 142.000 millones de dólares recibidos en el 2022 y completa 15 años consecutivos de crecimiento. Refleja asimismo el flujo migratorio dentro del hemisferio occidental y la contribución que los migrantes hacen a sus países de origen. Según el estudio del BID, Estados Unidos es el país desde el que más remesas se envían a la región, es decir, representa el 60%. El aumento en el volumen se podría explicar en parte por un incremento en la tasa de empleo de los migrantes en ese país, que llegó a un 95.1% en el 2023, y las mejoras en los ingresos de los inmigrantes que envían ese dinero, con un salario semanal promedio de 860 dólares. En algunos países como Nicaragua, el impacto de las remesas fue positivo, pero en otros como México, donde la moneda local se apreció con respecto al dólar, el efecto fue menor a pesar del mayor volumen de remesas, añadió. Para Noticias 12, Luisa Centeno.